Para esos máster que no sabemos exactamente a dónde llevan, sí, llevan a un sitio, a que la gente que no tiene ese dinero no tenga una licenciatura y no pueda ejercer una profesión por la que he trabajado toda la vida. Ellos están intentando desprestigiarnos, insultarnos desde el primer día y va a seguir siendo su táctica y la de meternos en miedo. Y somos el lobo, que viene el lobo. El lobo durante estos años han sido ellos. Los que nos han quitado los pisos son ellos. Los que nos han quitado el trabajo son ellos. Los que nos están reduciendo los sueldos son ellos. Eso es lo que nos da miedo. Quieren introducir una normativa nueva que diga que la elección del director de Telemadrid, que es el que realmente maneja el cotarro, que ahora mismo es vizcaíno, que se haga en la asamblea, donde sí que tienen un escaño más en suma que nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a intentar evitarlo de nuevo. No sabemos si lo conseguiremos, pero igual, por lo menos, lo sabéis, ¿no? Que se acaben de inventar una ley nueva para poder hacer esto. Y como decía el otro día en Las Rosas, no solo quiero dar las gracias a los que compartís nuestro proyecto, a los que nos habéis votado. Quiero dar sobre todo, sobre todo las gracias a los que no nos habéis votado, a los que estáis escépticos, a los que tenéis muchas dudas o incluso directamente muchas críticas. Yo quiero escuchar a todos y a todas y quiero rendir cuentas constantemente y quiero ejercer la transparencia. Si no se escucha a la gente, si no se escuchan las asociaciones, si ni siquiera escuchas a los directores de los colegios o a los directores de los centros culturales, ¿cómo vas a gobernar bien? ¿Cómo vas a gobernar para la gente? Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad.